Hoy, día miércoles, usted sabe que mañana jueves y el viernes no se trabaja porque es la semana mayor, el señor Carreño y yo vamos a dedicarnos a analizar y a vivir de los recuerdos sobre los significados profundos de la Semana Santa. Yo de la Semana Santa tengo muchos recuerdos de los viajes cuando era muchacho, niño. Me acuerdo que mi mamá tenía un Volkswagen, el señor Carreño, y nos montaba a todos como 400 muchachitos. Y nos íbamos para la playa. Kiko, yo pensé que íbamos a la parte de Santa, tú sientes como el bochinche, Kiko. No, no, es que a mí no se va a hacer porque me recuerda a la playa. Yo quiero hablar del tema religioso, Kiko, tú quieres hablar de la playa, el bochinche, la cerveza. Claro, no, de la cantidad de juegos de dominó, de las películas. Eso no es la Semana Santa, Kiko. Eso es de los ateos. Tú me dices que entonces ver la cantidad de películas de veces, sé de mil veces, ¿cómo era? Cecil V. de Mil, que hizo películas a montones sobre... Ben Hur, la Biblia, los Diez Mandamientos. Moisés. Cuyos trucos eran unas películas que tenían religión política y sexo. Y sexo. Porque Cecil V. de Mil siempre ponía una bocote, un pechote, una bañera blanca de leche donde se metía a la Cleopatra. Pero Kiko, esa no es la película de Semana Santa de él, la película clásica es... Cuando llega Marco Antonio y llega y ve a Cleopatra bañada en leche burra, esa es la primera imagen erótica que yo recuerdo. Es verdad, además la gran actriz Elizabeth Taylor, que le aseguraron los ojos en una suma extraordinaria para el momento, un millón de dólares. Porque saben que Elizabeth Taylor es una mujer que tiene unos ojos color violeta, una pigmentación muy particular que apenas el 0,3% del planeta lo tiene. Ella los tenía y por el maquillaje que era tan complicado le tuvieron que asegurar sus ojos en un millón de dólares. ¿Tú sabes que me entiendes? Por si acaso le daba un sarpullido en el ojo. Yo leyendo de la vida de Michael Jackson, hablando de Semana Santa. Kiko, se me asundimos. ¿Tú sabes lo que dijeron los angelitos cuando Michael Jackson estaba llegando allá arriba? Muchachos, escóndense que ahí viene Michael Jackson. ¿Sabes que Michael Jackson organiza, en uno de los momentos más difíciles de él, cuando lo estaban atacando por la cosa de los niños y bromas, organizan un concierto de él y sus hermanos. Y él quería que Elizabeth Taylor la acompañara. Pero Elizabeth, cuando Michael le escribe, le dice, ¡Cóchale, Elizabeth, quiero que estés conmigo! Y ella, ¡Ay, pero estoy ocupada, no quiero ir, ay, me estoy cansado! Y entonces Michael Jackson le dijo, ¡Ay, yo te iba a regalar un diamante que te compré! Que le costó 26 mil dólares. ¿26 mil dólares? ¿260 mil dólares? Una cosa así, 260 mil. Y entonces le dijo, ¡Ay, te iba a regalar un diamante! Y yo, ¡Ay, entonces me curé! ¿Cómo que me acomodé? Me curé, yo voy. Y apareció con él en ese concierto, que por cierto, usted lo puede bajar en YouTube y verlo. Pero él hace ese concierto, drogado. Ah, no, eso sí no lo sé yo. Totalmente drogado. Pero no drogado, sino bajo los efectos. Pero que él decía esa y tú, viendo el video ya te enteraste. Lo investigué, lo investigué. Ah, ok. Porque él, esa es la cosa que lo mata, la droga esa que lo mata. Porque él tenía ataques depresivos, tenía muchos ataques depresivos, entonces para contar la depresión. Si tú sabes que Elizabeth Tello, la mítica actriz ecopatra, que Kiko fue su primer símbolo erótico, después del calendario donde apareció Marilyn Monroe, ropa con una zapana roja, es poseedora de extraordinarias joyas, Kiko. Porque esa joya, por eso es que ella sale corriendo, porque mira, Richard Burton le regaló joyas magníficas. Cuando filmaron La noche de la iguana, le regaló... Se casó cuatro veces. No, se casó ocho veces. Pero con Richard Burton dos veces. Y además ella tenía... ¡Solo Hernán Durdoneta se ha casado más que Elizabeth Tello! Sí, y tú que vas por el mismo camino. Este, mira, este... Elizabeth Tello era la poseedora de la peregrina, una perla mítica. ¡Ay, esa canción de que se la hizo el muchachito al papa! ¡El peregrino! Kiko, no, la incultura tuya es una cosa impresionante. La peregrina, la famosa perla que se supone que salió de los per... Dicen que vinieron de los perlíferos de Margarita. Por eso es que Jordano le hizo la canción Perla Negra. ¡Solo la perla negra! Pero la perla negra es una lágrima que corre por aquí, chico, del río. Bueno, y tú no me dijiste que le aseguraron el maquillaje a... Ah, también. Y a Semana Santa yo me acuerdo mucho de Jesucristo Superstar, de la ópera. Y tú nunca fuiste al Nazareno de San Pablo. ¿A qué? Al Nazareno de San Pablo ahí en Santa Teresa. Ah, ¿qué? Pero, Kiko, no hagas eso. Mira, Kiko, la devoción católica por el Nazareno de San Pablo. ¡Ah! ¡Este era caracqueño! ¡Claro, claro que fui! No, bueno, mira. Esa es una de las tradiciones más populares de la Semana Santa venezolana. La Visita Nacional de San Pablo, porque es una talla del siglo XVII, tallada en madera de Flandes, que estuvo en la antigua vesílica esa, en la iglesia. Flandes no es el de los... ¡Sinston! Kiko, allá hacia los Países Bajos, Kiko, hacia Bélgica. Póngale por el padre de ese hombre, porque estamos en un momento de reflexión de la Semana Santa. Rodaldi, carajillo, tú sabes que el Flandes es puro carajillo, titillo, titillo. Bueno, entonces te estaba contando a los amigos, recordándoles que... A ver, Kiko, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia de Santa Teresa tiene dos fachadas? ¿Sabías eso? ¿Sabes qué? Una de las pocas iglesias basílicas del mundo que tiene dos fachadas es la iglesia de Santa Teresa. Por un lado está Santa Ana y por el otro está Santa Teresa. Y el altar está en el centro y está el nicho del lazareno de San Pablo, que se llama San Pablo, porque se veneraba en la antigua capilla de San Pablo, que fue tumbada para hacer el teatro municipal. Mira, yo estuve... Yo pareco carémio, ¿eh? Mira, yo estuve en la iglesia de... en la basílica catedral de Florencia, que es la iglesia que más larga, de 150 metros... La nave central. ...donde caben más de 20.000 personas. Pero no, la más grande del mundo es la de Santa Sofía. Sí, la de Santa Sofía. Pero para su momento... Pero déjame, déjame lucirme. Estuve en el Vaticano y vi la capilla cistina, este que está aquí. Yo también, fíjate. Entonces, esa iglesia tiene dos fachadas, una de las pocas iglesias del mundo que tiene dos fachadas. Y la razón es que esa iglesia la mandó a construir Antonio Guzmán Blanco en honor de su esposa, Ana Teresa Ibarra de Guzmán. Entonces, tiene un lado a Santa Ana y a Santa Teresa. ¿Qué le parece la historia? Bueno, para que aprendan hoy. Y ¿saben ustedes que en el pie de la basílica de Santa Teresa, donde se venera el lazareno de San Pablo, está enterrado un centurión romano? Vayan, ahí está la placa, porque son las reliquias de uno de los primeros mártires. Ah, yo sé quién, yo sé con quién. ¿Con quién? ¿Cómo se llama? El de los esclavos que hicieron una serie. Espartaco. Espartaco. Sannoni. Santoni. No está ahí. Espartaco y Santoni eran terribles. Pero yo te voy a reclamar. Mira, de mis recuerdos de Semana Santa. Yo vivía en las Acacias en la Navidad de Victoria. Y arriba hay una iglesia donde yo iba muchísimo. Iglesia El Salvador. El Salvador. Entonces, todas las Semanas Santas hacían la procesión y bajaban. Sacaban la figura del Cristo y la bajaban por toda la parte de atrás de la casa. Y yo salía con todos los niños, porque aquella cosa con las velas y los cantos. Y eso es uno de los recuerdos. Además... Ven, crey en ti, Señor, no morirá para siempre. Oh, María, madre mía, oh, consuelo del mortal, amparadme y guiadme. Yo te ría. ¿Y por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Estamos cantando, reflexionando, la fe cristiana y desgracia. No, 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 me parece. A mí me pasa indigno. Se van a molestar nuestros televidentes porque nosotros... Uno está aquí, lo más religioso. Mira... Yo también, yo recuerdo esas canciones, Kiko, la procesión. Además, para un niño, ver las imágenes de La Dolorosa, de San Juan Bautista, del Santo Sepulcro por las calles de Aguadagrande, en medio de aquella luz tenue, porque no... No había luz. Ahorita no hay luz tampoco. Y allá tampoco había luz. Y ahora ni siquiera hay velas para alumbrar las arenas porque... En el año 1800. Las abejas se mudaron de país porque no quieren hacer cera. ¿Papá? ¿Qué nos hace vela? ¿1800 es que estamos hablando? Oye, usted habla del año 74, 75. ¿Y tú eras niño? Ah, pues. Yo me acuerdo que tú fuiste... A ti te metió tu mamá y la abuela y todo en una cosa esa... Un internado. Yo tenía ya 14 años. Sí. ¿Y qué, para corregirte? ¿Y me corrigió? Tú eras alfére. Tú eras alfére. Brigadier Mayor. Férez Mayor. Ah, porque tú veas, pues. Así que me van a echar cuenta los militares y me lo sé todo. Y de ahí te salió de la pata, levantar la pata esa. Ajá. Entonces, fíjense usted, Kiko, Kiko, y... Ya va. Y tú no hacías, por ejemplo, la oración de la oración de la hora con el Santísimo que se hace los jueves, que es la Eucaristía, el Santísimo Sacramento, expuesto allí al público, que es uno de los momentos más incumbres de la Iglesia Católica. ¿La qué? La adoración al Santísimo es uno de los momentos cumbres de la Iglesia Católica. Se hace el Jueves Santo. Pues, claro. Cuando se expone el Santísimo al público. O sea, que el Santísimo siempre está cerrado. Ajá. Está cerrado en una cajita con una llavecita. Nunca lo ves. Ajá. Lo que es el cuerpo de Cristo, porque nosotros los católicos creemos que ahí está transmutado en el pan el cuerpo de Cristo. Entonces, se expone públicamente. Son tres ocasiones en las que el Santísimo se expone públicamente. El Jueves Santo, cuando se corona un Papa, se expone el Santísimo, y cuando se hace el ritual pagano más impresionante de América Latina, que es el de los abuelos de Santa Yara. Por cierto, hablando del Papa. Que se muestra el Santísimo, que es el bien. Hablando del Papa. Yo tú sabes que estoy asesorando varios supermercados. Le tengo dos clases aquí de cultura, no me he parado. Mira, pero va acá. Es que se me olvidan las ideas. Yo le voy a dar a una cadena de un supermercado, yo soy de imagen, y le doy un asesoramiento para que cada vez que llegue el papel, el toalé, carne o... o toallas sanitarias, apliquen la del Vaticano. Llegó el papel toalé, sale humo blanco. Ah, buena idea. ¿Cómo la chimenea? Llegó el carnet y sale humo negro. Bien bueno, y aplaudimos, ay, llegó el humo blanco. ¿Qué te parece eso? Mire, tú no has hecho la tradición de los siete templos, ¿visita los siete templos en el Jueves Santo? No, pero he estado en siete tacas distintas. Ah, bueno, pero ahora podemos hacer las siete automercados para buscar papel toalé. Va para Macro, para Central Madirense, para cada... Entonces, visita los siete automercados en el lugar de los siete templos. A ver si lo consigues. A ver si lo consigues. Pero tú sabes que mi vida transcurrió vinculada a dos iglesias. La iglesia de San Pedro. La iglesia de San Pedro, porque nosotros habíamos hablado de cercanos, y tengo muchas anécdotas tanto del cine como de la iglesia misma. Del cine de San Pedro, donde está el teatro. Sí, claro. Estamos hablando de los chaguaramos. De los chaguaramos, ahí. En esa iglesia de los chaguaramos, los sábados hacían bautizos. Sí, sí. Entonces, nosotros nos íbamos, todos los primos y todos los muchachitos, los sábados. No, Kiko. Los sábados eran los bautizos. Kiko, los bautizos son los domingos. Pero eran los sábados, yo lo recuerdo los sábados. Que se hubiera que votarlo, los bautizos son los domingos. Eran los sábados. Por canon católico es un domingo. Bueno. ¿Será que esto está mal? No, eran los sábados. Se preparaban. Ok, también. Pero lo importante no es el día, sino la anécdota. Entonces, nosotros nos íbamos allá. Cuando salían los padres, nos tiraban mediecitos. Los mediecitos y uno los recogía. Y en los matrimonios también. Y uno iba al cine con esa práctica. ¿Viste que está loco? Él confundió el ritual del matrimonio con el de bautizos. Donde se tiran los mediecitos es cuando la gente se casa, Kiko. No, no, no. Las zarras que las tira, Kiko, van a estar lanzando mediecitos. ¿Por qué van a lanzar mediecitos? En los bautizos. No, Kiko. Tú eres un ateo, pero completo. No, no. Además, vamos a ir a la iglesia de San Pedro. La puerta del lado sur está aquí. Y aquí hay una puerta de hierro. Y ahí está donde se bautiza. Exacto, el bautista. Y ahí es que nosotros nos podíamos. Y uno agarraba. Claro, eso se popularizó. Y esto era una bautiza. Vamos a hacer publicidad a mi iglesia porque esa es mi parroquia. El piso de la iglesia de San Pedro tiene mármol del Vaticano. ¿Ves? Sí, porque es una copia de la maqueta de los mexicanos. No, no, pero además mandaron un pedazo. Y la otra iglesia que es fundamental, mi hija, es la iglesia de la pastora. Porque yo vivía Aurora, Doctor González. Y las campanadas de la iglesia formaron parte de mi cultura. De mi horario de trabajo, de estudio. ¿Ves que tu relación con la iglesia es bonita, profunda? Sí. Un poco tangencial, pero maravillosa, ¿no? Sí. No, yo recibí una formación religiosa que no se me ha olvidado, gracias a Dios. ¿Cómo se llamaba tu profesor, que era medio cura? Que hablaba, el de castellano. Ah, ¿cómo se llama el chico de latín, que siempre lo traemos? Germán Yepes. Germán... Germán, Germán. Yepes, no, era Germán. Germán Yepes, pero el del Seneca, era amigo tuyo también. Germán Yepes, sigue de historia, era amigo mío también. Sí. ¿Cómo se llama Germán, chico? Ahora se me olvidó. Germán, el profesor Germán. Es un erudito, siempre lo llevamos para la audición a hablar sobre estas cosas. Pero la Semana Santa también, para mí, significa una cantidad de recuerdos de novias que yo tuve. Y que ibas a ver la película de la profesión de Cristo, entonces yo lloraba y tú te emocionabas, la consolabas y la consolabas. No, sino que, bueno, la ilusión de casarse, ir a la iglesia vestido blanco. Porque se revitalizan las emociones matrimoniales. Y además que todas ellas querían que alguien les cantara el Ave María. Yo me aprendí el Ave María. Canta, canta. Ave María. ¿Qué más? ¿Quién es el 3? Eres de gracia humanantial. El Dios celestial está contigo. ¿Tú te la sabes? Ah, pues no me la sabes. ¿Católicos que somos? ¿Tú fuiste managuillo? Claro. Me encantaba comerme las hostias. Pero no consagrada, por supuesto. Ah, por Dios. Y tomamos el vinito del cura. A ver, se lo damos sin miedo un día. Tú sabes que mi mamá me contaba. En el Tachera había una tradición de contar cuentos de miedos y aparecidos para dormirlo a uno. Entonces, no recuerdo bien, pero allá por la grita había una montaña que culminaba en un río. Todavía está aquí cuando se ha mudado. Ya va, espérate un tico. Es que toda la mayoría de la montaña terminaba en un río. Entonces, allí había una iglesia. Y se murió, el cura se murió, pero parece que el cura era muy avaro. Y agarraba las donaciones. La limosna. El diezmo. No las ponía a servicio de la iglesia, sino de él. Y entonces, cuando él se murió, él escondió todo ese tesoro. ¡Wow! Entonces, el demonio del cura, porque claro, no fue para el cielo por la avaricia, quedó en penumbra allí, detenido. Y la gente decía que él se aparecía. Pero se murió de verdad el cura. Sí, sí, no. Pero el cuero murió. Entonces, él aparecía con su traje negro y su cosa, pero... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Bacabro! Entonces... ¿Pero no era el padre el pidio? No, no, ya va. Oye el cuento. Supuestamente, este cura, para librar su pena, tú tenías que aparecerte y preguntarle, ¿qué quiere el santo? No sé cómo es la cosa. Santo y seña. Entonces, el cura le decía a la gente lo que había que hacer. Entonces, el cuento de mi mamá era, una vez un borracho llega, y ve el... El fantástico. Él aparece y... ¡Uuuh! ¡Uuuh! No te rías, que somos parte de la cultura. Entonces, tú le preguntabas al borracho, ¡Uuuh! ¿Qué hay que hacer, monedas? ¡Ponisieres! ¡Juancito! Y el... El... El alma... En pena. Lo retaba. Le decía, tengo que ser liberado en tres escenarios. Tenías que caerte a golpes con el cura, el alma, en primero en la parte de la iglesia, en la onona y en el río. Y si tú lograbas sobrevivir a la golpiza, todo el tesoro era tuyo. Y nunca te lo sacas. Parece que era un borracho, llegó al del río, pero en el río se fregó, porque como... Se ahogó. No, el demonio era puro, no tenía huesos ni nada, no fue, no... Invencible. Yo pensé que era con el Padre Elpidio, porque el Padre Elpidio también le pasó así. ¿Cómo era? El Padre Elpidio, que era terrible, tremendo, también se agarraba la limón, entonces llegó al cielo, y San Pedro buscando en la lista, pero Elpidio, tú no estás aquí, Elpidio. Tú te lo que estás equivocado. Ve, a veces que tú estás tan grave, vete para el infierno, a veces estás en la lista del infierno, y llega Elpidio al infierno, y llega el demonio. ¿Qué quieres, Elpidio? Bueno, Padre, que yo no... Mira, demonio, que yo no aparezco allá en el cielo, yo soy cura, pero yo me comité algunas cosas, a lo mejor que me toco aquí el infierno, ¿qué hago? Entonces, Elpidio buscó Elpidio, vamos a buscar la lista, Elpidio, 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 Elpidio... No, aquí tú no estás tú. ¿De qué te moriste tú? Bueno, no sé, Padre, yo... ¿En qué clínica te moriste tú? Bueno, yo me morí en una clínica en Maracá. Bueno, no fue una clínica, fue un CDI. Es un CDI. Sí, entonces me estaban atendiendo los cubanos. No, chico, devolvete, tú lo que estás desmayado. Hay un chiste... Devolvete, devolvete, tú lo que estás desmayado. Hay un chiste... Lo que pasa es que, por favor, es un chiste. El día que Chávez se muera, llega al cielo. Chico, no cuentes chistes de Chávez. No, pero... Además, cambia, nos vamos con Fidel. El día que Fidel se muere, o Stalin. Stalin se muere, llega al cielo. ¿Están el González? Stalin, el dictador. Ah, pero el chiste, yo lo escuché con Chávez. Llega Stalin al cielo, y San Pedro agarra y lo deja entrar, y Stalin conoce a Dios, y le dice, bueno, Señor Jesucristo, vamos a ver, vamos a... Aquí están los ángeles, trabajan, hay que darles derechos, reconocerles las jornadas, las horas extras. Yo creo que es importante un decreto de una movilidad laboral. Y en total es que Cristo a la semana está fastidiado de todas las reformas que Stalin ha puesto, o Fidel o Chávez, y llama al diablo. Mira, vale, yo creo que este tipo no es mío, este es tuyo, llévatelo. Y mandan a Stalin, Chávez, o Fidel, para abajo. Y pasan medio, dos meses, y el diablo no llama. No llama, no llama. Bueno, Dios agarra el teléfono. Aló, diablo, bim, bim, aló, por favor. El cielo, sí, sí, el infierno, sí, sí, el infierno. Por favor, y el diablo, el camarada diablo. Mira aquí... Pero vamos a la semana, señor. Y ustedes celebraban todo el proceso, o era una cosa simplemente diversión, a la iglesia, a la playa, al cine, no ibas a la misa. O sea, no ibas a la misa de gloria, que es una de las misas más bonitas de la bendición del fuego y del agua, nada. Estás hablando del avatar. De Semana Santa, Kiko. El sábado en la noche es una de las ceremonias más bonitas. ¿Qué hace? Que se santifique el agua, que tú te llevas para tu casa el agua bendita, para echarte así, para que los demonios te salgan, y el fuego, que además se prende el sirio, que es como que se ilumina el bautizo, porque es la luz de Cristo con la que se despierta el niño para poder entrar a la comunidad cristiana. Una de las ceremonias más bonitas también, después también se unge el óleo, el crisma bautismal, todas esas cosas ocurren en Semana Santa. A mí me lo hizo el cura cuando me hizo así. Ese es el crimen, sí, sí. ¡Ya que la cabeza me brotó! ¡Salió humo! Eso está como Edison, Daniel, le salió una marquita cuando se le hicieron agua bendita. A nuestro camarógrafo. Mira, vamos al corte, ya vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando de estos temas, pero vamos al corte, ya regresamos con esto. Yo no sé de qué tema estamos hablando. Es la Semana Mayor, la Semana Mayor.